¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que tengan un día fantástico. Vamos a darle continuidad al tema del día de ayer que estábamos hablando del desarrollo de la mano izquierda en la guitarra. Bienvenidos todos los que están escribiendo en el chat. Me da gusto saludarlos. Tenemos un excelente grupo, muy productivo por cierto. Saludos a Luis Miguel. ¿Cómo estás? Fidel. Aurora. Chao. Todos en Europa. Está Fidel en Múnich. Saludos hasta Alemania y España. Muy bien. Les tengo que comentar algo que queda aquí en el video para todas las personas que están en las membresías. Me imagino que ya se dieron cuenta en nuestro espacio que tenemos aquí en el canal, que es el espacio dedicado a las membresías desde ayer por la noche, justo cuando iban a amanecer ustedes en Europa. Les he dejado ya el enlace para que puedan descargar todas las páginas del libro de trémolo. Están los ejercicios, todos los ejercicios que vimos la semana hace 15 días, la semana del trémolo, así como las partituras de recuerdos de la alhambra en dos versiones, que es la versión de los acordes y una versión de un ejercicio. No tienen digitaciones aún. El día de mañana que hagamos la clase grupal, vamos a escribir las digitaciones para que tengan ustedes también dos opciones diferentes en las digitaciones de mano izquierda. Así que ya se los he dejado en nuestro espacio. Vean, yo tengo aquí, hacemos una prueba porque les voy a mostrar algunas partituras. ¿Ese soy yo? Sí, ese soy yo el que está hablando acá. A ver, quitamos. Bueno, aquí voy a leer sus comentarios. Denme un momentito. Y este es nuestro espacio. Voy a acercar el monitor. Así que se vea mejor. Ahí está muy bien. Eso sí. Porque vamos a ver unas partituras que nos van a servir de ejemplo para lo que vamos a trabajar. Entonces, en esta sección que tenemos para las membresías, ya está aquí el folder. Está una carpeta con todas las partituras de los ejercicios de trémolo. Mañana vamos a hacer nuestra sesión de dos horas, la segunda clase de tárrega y el alambrismo. Así que vamos a darle forma a esta rutina de los ejercicios del trémolo, ya con las partituras, ya con los PDFs que quedaron muy lindos. Se pueden imprimir y queda la imagen fantástica. Así que, bueno, ¿qué más tenemos? Antes de comenzar, mientras damos tiempo a ver qué tantas personas se van a unir el día de hoy. El video de ayer fue bastante exitoso. Ha llegado a mil vistas en 24 horas. Así que espero que les sirva, que funcione. Otro punto para comentarles. Déjenme voltear la cámara. Aquí vamos a voltear. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Un traductor. Vamos a quitarlo. Y algo más. Los sigo invitando para que se unan al programa de Patreon, Patreon. Este programa va a funcionar muy bien. Está dando buenos beneficios porque se pueden hacer cosas muy interesantes para los cursos, para crear una plataforma. Bueno, la plataforma ya está creada, pero para irle dando forma. Yo desde hace tiempo estoy poniendo aquí, publicando algunas cosas. Se siguen uniendo personas. Vamos a darle una bienvenida a Diego, Diego Sorroche. En un momento le enviamos un mensaje para saludarlo y darle la bienvenida. En esta plataforma yo tengo la esperanza, no la esperanza, pero tengo el proyecto de voy a ir dándole forma a los cursos como los que estamos haciendo con las membresías y todo esto. Pero aquí va a estar mucho más formal en la plataforma de Patreon. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo sigo investigando y sigo aprendiendo cómo usarlo para darle un buen beneficio. Así que, ¿qué más? Tenemos otro comentario antes de comenzar. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Otro comentario. Me he dado cuenta y se los comenté el día de ayer, que en los videos ahora está apareciendo, después de haber hecho un trámite aquí con YouTube, me está apareciendo que tenemos este botón que les voy a agradecer. Bueno, les agradezco a todas las personas que han pasado por ese botón y que han hecho alguna aportación, una colaboración económica al canal que ayuda muchísimo. Yo les agradezco de antemano si lo van a hacer y a los que pasaron el día de ayer por aquí, muchísimas gracias. Mil, mil gracias porque en base a esto es que puedo estarle dedicando tanto tiempo a hacer las transmisiones y a crear esta academia, esta escuela en línea. Así que, bueno, los invito a que pasen por ahí. Ese es el video de ayer y sí tiene bastantes vistas. Bueno, pongámonos a trabajar. El día de ayer, cuando estábamos definiendo nuestros objetivos para trabajar en el desarrollo de la mano izquierda, citamos cuatro puntos. Yo se los comenté. Si ustedes tienen alguna idea diferente, escríbanla en los comentarios. Pero yo les voy a mencionar lo que hemos, lo que he dicho ayer y vamos a comenzar a trabajar con el primer punto. Mencione cuatro puntos importantes en la mano izquierda para trabajar. Número uno, me parece que es el más importante para mí, es el legato, la continuidad, el legato, la ligadura, no de la mano izquierda de los ligados de guitarra, sino la ligadura, la continuidad del fraseo. Legato, eso es lo más importante. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el día de hoy en algunas ideas de cómo mantener y conservar el legato. Vamos a decirlo así en italiano, legato, para que no se confunda con el ligado de la mano izquierda. Ahora, punto número dos, tocar sin ruidos en la mano izquierda. No es muy importante, pero sí, sí ayuda bastante, ¿ok? Sí ayuda bastante, sobre todo ahora que tenemos unos dispositivos para hacer grabaciones y todo eso. Más vale que podamos controlar el no hacer ruidos con la mano izquierda, en los bajos sobre todo. Ahora, bueno, regresándome al tema de los ruidos. Los ruidos también, o aquellos sonidos que no son indeseados, digamos así, los sonidos no buenos en la mano izquierda, son los ruidos sonidos de cuando tallamos la cuerda con la mano izquierda, pero también aquellos sonidos de cuando quitamos el dedo de la cuerda. Eso vamos a trabajar también. Nosotros levantamos los dedos y si no tenemos cuidado de muchas veces tapar, detener con la mano derecha, la mano izquierda cuando se levanta se produce un sonido ahí, de la cuerda al aire. Entonces, el punto número tres, vamos a trabajar también en la seguridad, flexibilidad y esto también con el conocimiento del diapasón y hacer unos trabajos como los que vamos a comenzar ahora, del desplazamiento. Ahora no le he llamado yo a esta serie una semana de la mano izquierda porque tengo algunas clases, por ejemplo, mañana que tenemos la clase de tárrega y el jueves está lleno, tengo lleno de clases y no voy a poder hacerlo todos los días, pero no quiere decir que no podamos continuar la semana próxima. El punto número cuatro va a ser el rendimiento de la mano izquierda. Vamos a ver cómo podemos trabajar la fuerza para tener más fuerza, pero también el buen uso de la fuerza. En este caso, que la mano no se fatigue, pero no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar con la mano presionada, sino ver cuáles son los puntos de que desfogue, de descanso. Y para esto vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy les voy a hablar del legato, del hígado, de la continuidad del discurso musical. Vamos a ver las opciones, yo estoy leyendo aquí los apuntes para hecho una preparación de los temas que voy a hacer. El desplazamiento con las cuerdas al aire. Vamos a ver algunos puntos aquí y vamos a comenzar del más sencillo, me parece, y luego nos vamos a ir complicando y luego vamos a quitar las cuerdas al aire, etcétera. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a ver alguna partitura. Ustedes deben de conocer muy bien los 25 estudios de Mateo Carcassi, que es de la ópera 60. Aquí vamos a tomar un pasaje que yo lo voy a dibujar aquí. Es una de tantas escalas que tiene este primer estudio. Tiremos la escala de Do, comienza en la quinta cuerda que da el bajo, después en la segunda cuerda, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, llegando hasta el Do de la primera cuerda. Y después regresa hasta la nota de Do, etcétera. Ahí vemos que está indicada la quinta posición a partir de la nota de La, pero para llegar ahí podemos hacer cuando menos dos opciones diferentes. Esto está bastante sencillo, pero nos va a servir para comenzar. Así que vean, aquí tenemos la, cambiamos, tenemos la escala que comienza en el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que si bien no es difícil, hay la opción también de saltar con el Mi al aire. Do, Re, Mi, Fa y ya llego a la quinta posición. De igual manera cuando voy a regresar. Entonces Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etcétera. Lo único que hay que cuidar es que cuando vamos de regreso o cuando vamos de manera ascendente, también que no quede vibrando la primera cuerda de la siguiente manera. Aquí. En esto. Yo creo que podemos tapar con la yema del dedo medio cuando llegamos a la nota de Fa natural. Aquí ya no está sonando. Hasta ahí. Este es el primer ejemplo. Ya lo pueden aplicar ustedes. Me imagino que tienen la partitura de aquí. Vamos a ir ahora con otro momento. Estamos trabajando cómo darle una continuidad a la melodía. En este caso no a la melodía en sí, sino al discurso musical. Un legato en la... Sí, en la continuidad del discurso musical. Ahora vamos a hacer... ¡Oh, Rafa! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Rafa Solís, nuevo miembro, dice aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo más interesante todavía. Estoy trabajando aquí con el tercer movimiento de la Catedral de Agustín Barrios. Ya en la parte final, en donde viene una serie de acordes arpegiados que van haciendo unos desplazamientos. Lo vamos a analizar. Aquí tengo una partitura. Allá se escuchan los arpegios de fondo del piano. Entonces tenemos... Aquí ustedes pueden ver esta serie de donde está el signo y vemos las digitaciones que vienen marcadas aquí. Como vemos en estos... en esta serie de seis notas, la última nota que está aquí, forma parte del acorde. O sea, realmente está con la cejilla. Yo les voy a tocar esa digitación que es la que está en la partitura. Es una partitura... no sé, no me recuerdo de quién es la partitura. Da igual. Pero bueno, la partitura viene indicada así. La parte final. Primero acorde. Segundo. Después mueve a la segunda posición. Haga la séptima. Etc. Hasta acá. Pero son muchos cambios. Déjenme acomodar bien aquí para que se vea Más clara. Más clara la mano izquierda, mano derecha. Me parece que está bien ahí. Movemos el banquito. Repito el arpegio. Son muchos saltos. Y va muy rápido. Esta parte, de verdad, va muy rápido. Es muy difícil hacerlo así. Hacerlo sobre todo para que se escuchen todas las notas. Y además se escuchan las cuerdas cuando levanto la mano izquierda. Bueno, el punto aquí es de que lo toco una vez más. Entonces, aquí el discurso musical se ve sujeto o se ve fraccionado por los bloques de la mano izquierda. Lo estoy haciendo lento. Imagínense, si lo hago rápido, se corre el riesgo de no tocar la última nota. Bueno, aquí se puede optar por otra digitación. Miren, en base a esa digitación podemos hacer lo siguiente. Primer acorde. Segundo acorde. Y me salto para acá. En vez de tocar ese de aquí. Ya lo toco acá. Etc. Pero se sigue escuchando por bloque. Voy a intentar hacerlo de manera continua con esta digitación. Está bastante difícil. Está bastante difícil hacer el discurso musical de manera continua. Les voy a mostrar otra opción de digitación. Y ya ustedes lo prueban o me dicen qué tal, qué tal se escucha. Misma sección. Si lo toco un compas antes, podemos hacerlo así de acá. O sea, es las mismas notas, mismo arpegio. Bueno, de la mano derecha cambia. Pero ahora se queda todo en una posición. Y la otra hacía uno, dos, tres, cuatro, cinco cambios. Y esta. Uno. Prácticamente hace dos cambios. Pero lo mejor es que hace los cambios con las cuerdas al aire y el discurso musical es completamente diferente. Es mucho mejor. Ese es el otro ejemplo. Entonces, bueno, ya me dicen a ver qué les parece. Yo estoy haciendo todo esto porque el segundo curso que vamos a trabajar con las membresías es la catedral, precisamente. Estoy trabajando bastante esto para preparar el curso bien, para tocar la pieza para ustedes. Por eso estoy haciendo todo este análisis. Vamos a pasar. Bueno, antes que nada, vean la partitura otra vez. No está la digitación, la segunda que he hecho, pero aquí está la partitura. Déjenme ver qué edición es esta. Creo que es la menos buena, la menos buena edición de ahí. Pero bueno, este es un buen ejemplo lo que estábamos trabajando. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te damos la bienvenida a Buena Práctica. Gracias. Fantástico. Así se ve cuando llega alguien nuevo a las membresías. Bárbaro. Muy bien. Hola, Jorge Paraíso desde Portugal. Buena tarde. Hola, hola. Muy bien. Entonces pasamos a un segundo ejemplo. Hola, Will. Aguilera. ¿Cómo estás nuevamente? Buena tarde. Otro ejemplo. Ah, de la misma catedral. Podemos hacer bastantes pasajes. Vamos a ir igual, siempre al tercer movimiento. Estamos viendo, ahora el tema es de cómo las cuerdas al aire nos pueden ayudar a hacer los saltos de la posición en el diapasón. Vamos a ver otros dos ejemplos de aquí, que se pueden hacer bastantes ejemplos con esta pieza. Vamos a buscar... Vamos a buscar... Aquí. Tomamos como ejemplo esta escala. Partiendo de aquí. O, vemos un poco antes, y ya la desarrollamos. Por ejemplo aquí. Esto ya en el compás 14, 15. Déjenme encontrarlo acá. Bueno, si hacemos esta escala. Tenemos la escala Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La sostenido, Do, para llegar acá. Hay un cambio de posición. Y aquí está... La digitación muy buena, pero se mantiene en la segunda posición. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Estamos en Si menor. Tenemos Fa, Do sostenido. Entonces tenemos todas estas notas entre la primera y la segunda cuerda. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Y luego el salto... Hacia la sexta posición. Aquí. Ya se los explico con la guitarra. Primero viendo la partitura. Esa es la opción que está ahí en la partitura. En donde saltamos con la cuerda al aire. Aquí. Y saltamos aquí. Aquí está. Esa nota se escucha un poquito extraño. Hasta aquí. Ahí está, mira. Esa es una opción que está escrita ahí. Está escrita por barrios. Tenemos una segunda opción. Por ejemplo, la misma escala en tres cuerdas. Y llegamos aquí. Re, Do sostenido, Si. Y ya me acerca. Tenemos otra opción. En esa misma escala. La voy a tomar desde antes. Desde el Si menor. Y prácticamente está saltando con una cuerda al aire. Déjenme hacerlo. Una tercera opción. Tercera opción ahora. Tocó solamente en Fa, Mi y el Sol. Lo voy a encontrar en la segunda cuerda. Ya tenía el dedo dos en el Re. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Y hasta acá. La opción que está en la partitura. Está muy bien, pero auditivamente como tenemos cuatro notas en una sola cuerda, entonces, y no tenemos bajos en la partitura. Se va a escuchar. Se va a escuchar muy vacía. Esto. Se escucha muy vacía. Una sola línea. Otra opción es hacerla en dos cuerdas. Otra opción es hacerlo. Mantener el acorde del Si menor. Y hacer el cambio. Hasta acá. Y hacer el cambio. Esa es otra opción. De hacer el cambio con la cuerda al aire. ahora vemos aquí en la partitura que es lo que estamos trabajando este B mejora al aire pero a partir de esto esto está en la segunda cuerda Fa Mi en la primera Sol Fa en la segunda pero este dedo dos que tenemos en el Re es el que se lleva por la segunda cuerda hasta el Sol tenemos el acorde del Si menor y ya se queda hasta acá otro ejemplo de los desplazamientos con las cuerdas al aire es precisamente aquí donde está la letra C aquí, justo en este punto aunque no es un desplazamiento es una colocación al siguiente acorde a este acorde del Fa sostenido con la séptima con esta cuerda al aire prácticamente para recolocar la mano izquierda esta al aire Fa sostenido esa nota de Sol conecta muy bien con el Fa sostenido y en algunas veces yo también la toco así en vez de tocar el Sol al aire la toco solamente para escuchar el enlace entonces esta es otra manera de cómo reacomodar la mano izquierda con la cuerda al aire ahora, hasta aquí bueno, los puntos con las cuerdas al aire para hacer los desplazamientos y tratar de que el discurso musical no se interrumpa que no esté sonando así el primero de los acordes ese me pareció muy bueno muy buen ejemplo ahora a ver, tenemos vamos a pasar con Villalobos bueno, ahora que estamos en la partitura de la catedral antes de cambiar de partitura antes de cambiar de compositor también otro punto que nos puede ayudar para el discurso musical es la dirección la dirección que le damos a la frase eso es muy importante en partituras como esta donde tenemos grupos de dieciséisavos que son seis notas por compás y que parece que va siempre que va de manera continua hay algunos puntos en donde podemos estar nosotros ubicándonos para darle dirección hasta esa nota y después seguir y seguir a la siguiente en el pasaje justo donde me he quedado vamos a ver lo siguiente todos conocen me imagino esta pieza aquí hay algunos puntos en donde siempre está llegando no es propiamente una circulación al re o tal vez sí pero el re el re el re y el re del bajo en este pasaje entonces si vamos pensando vamos pensando como hacer una dirección para la mano perdón para la frase estoy leyendo aquí un comentario hacer una dirección al re eso nos va a ayudar mucho cuando estemos practicando que voy a tocar esa parte la dirección al re este es el re este es el re este es el re este es el re lo voy a acentuar un poquito y me detengo entonces estoy pensando solamente a donde va a llegar re 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 y el re nuevamente lento re 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 y hasta aquí este re del bajo también hay que pensarlo porque a partir de ahí se desprende lo que sigue entonces estar buscando algo que es algunos puntos de referencia cuando las notas son muy rápidas y que son escalas con ligados con arpegios de manera continua vamos a ver ahora un ejemplo esto es algo completamente diferente estamos hasta aquí estamos trabajando como podemos utilizar algunas cuerdas al aire para hacer el cambio de las posiciones cuando no tenemos cuerdas al aire y tenemos que hacer el cambio de posiciones ya lo vamos a ver como como podemos solucionarlo vamos a pasar a Villalobos a la a uno de los estudios déjenme leer algunos comentarios que tienen aquí nomás para darme un vistazo muy bien ok si tiene algún comentario vale aquí lo voy a leer en un momentito vamos a pasar a el estudio uno de Villalobos como podemos hacer para hacer algunos de los cambios no solamente en de posición aquí les muestro la partitura un momento venga entonces a ver tárrega y el alambrismo eso lo quitamos hay algunas situaciones en donde no se puede hacer cuerdas al aire porque estamos trabajando con acordes de mano izquierda que son arpegios o arpegios basados en acordes en donde no se puede utilizar la cuerda al aire yo tengo aquí escrito dice Villalobos estudio uno compás del seis al siete vamos a ubicarlo ok hasta aquí por ejemplo este pasaje no hemos hecho un estudio o no hemos hecho un curso de los estudios de Villalobos pero cuando lo vamos a tener lo vamos a tener seguramente ya lo vamos a trabajar aquí tenemos el mi menor mi mayor déjame checar la función cuando viene este cambio la última notita aquí es el mi de la cuarta cuerda y la siguiente es este cambio aquí pero antes de esas dos notas tenemos en la quinta cuerda la nota de si y la nota de la aquí se los voy a marcar esta última notita que está aquí podemos hacer un ejercicio auditivo un ejercicio de entrenamiento para escuchar la unión de esas notas y que el cambio no se note el A que tenemos en el compás séptimo está con la posición en el traste quinto hasta aquí ¿cómo lo vamos a hacer? primero probamos cómo se escucha el cambio hasta aquí esta es la nota que tenemos que buscar pero aquí aquí pero lo tenemos que tocar aquí en la quinta posición pero yo ya me di cuenta cómo se escucha el legato de cualquier manera en la armonía este es el mi mayor tiene séptimo y este es el A menor entonces hay un cambio muy grande en la tensión armónica podemos hacer una poquita de pausa que es natural digo pero vamos a hacerlo de la siguiente manera hasta aquí hasta aquí que no se note entonces practicarlo escuchar primero la y luego cambiamos hasta acá para darle continuidad al discurso melódico armónico tomamos un poquito de pausa no de pausa un poquito de respiro para hacer el cambio entonces también escuchando la nota del bajo nos va a ayudar aquí se escucha bien fuerte el piano pero la guitarra está más cerca del micrófono me parece que se escucha bien este sol sostenido escucharlo hasta donde se una con el A de aquí después en este mismo estudio vamos a pasar al compás número 12 aquí entre el compás número 11 y el compás número 12 aquí hay otro punto interesante porque podemos utilizar la cuerda al aire nuevamente para hacer el cambio de posición estos dos acordes ya se los muestro aquí y luego viene el cambio a este acorde aquí lo que tenemos que cuidar en esta situación y en muchas otras es no esperar no esperar a que la mano izquierda llegue aquí para tocar el bajo que es la primera nota de lo que sigue entonces antes de hacer el movimiento de la mano izquierda cuidamos la resolución del Si en este caso del Si séptimo del acorde a la nota de Mi de la sexta cuerda hasta aquí y luego cambiamos levantarlo con cuidado de cualquier manera es una sección diferente dentro del mismo estudio pero es una sección completamente diferente la primera sección lleva desde este Mi menor y aquí empieza la segunda sección etcétera etcétera esa es otra buena opción dentro del mismo estudio vamos a ver ahora compás 27 y 28 que eso está un poco más complicado aquí en la unión del compás 27 y del 28 tenemos la unión de dos acordes de la segunda a la séptima posición ¿cómo vamos a hacer? primero tomamos algo una referencia la referencia va a ser tocar este Si a manera de ejercicio auditivo tocarlo en la quinta cuerda segundo traste para escuchar la unión tentativa del Do sostenido del Do natural al Si primero lo escuchamos así esa sería la unión esa sería la unión ideal pero el Si al que tenemos que llegar es acá entonces Do Si Do Si hasta aquí vamos a intentar cambiarlo hasta acá lo importante es que se escuchen hasta la última notita la última notita es el Fa Fa sostenido y aquí nuevamente la resolución de este acorde del Si séptima que va a resolver al Mi menor de acá pero no esperar a que llegue la mano izquierda allá para tocar el Mi del bajo etcétera también cuidarlo cuidar al momento de levantar estos dedos no hay tanto problema aquí porque el dedo uno corre con la cejilla se mueve con la cejilla etcétera entonces ahí es otro punto importante para estar cuidando son piezas que todos tocamos la catedral el estudio el estudio uno ahora hablando de la dirección ya para concluir el tema hablando de la continuidad del discurso musical otro punto importante y que lo voy a tratar en la siguiente clase esto solamente es un adelanto es el trabajar diferentes planos sonoros en el discurso musical diferentes planos sonoros quiere decir que hay algunas melodías que llevan la prioridad se tiene que escuchar más el acompañamiento se tiene que escuchar atrás se tiene que escuchar menos y todo esto nos va a ayudar para la continuidad del discurso musical no hay otro mejor ejemplo me parece que el preludio uno de Villalobos vamos a a darle un vistazo a los primeros compases ya se quedan ustedes con la práctica entonces aquí lo que quiero comentarles es el trabajar bueno el primero conocer los diferentes planos sonoros que tiene una pieza la textura si es melodía con acompañamiento si son solamente los arpegios basados en acordes pero aquí tenemos una línea melódica todos ustedes conocen esto muy expresiva la melodía en el bajo y el acompañamiento que está con los acordes aquí incluso con las notas más pequeñitas pero si nosotros tocamos el bajo y tocamos el acompañamiento así de fuerte entonces el discurso musical se vuelve en vertical tenemos que cuidar de poner los acordes en una perspectiva de ponerlos muy muy atrás así como se escucha la música del piano así por ahí atrás entonces ese es otro punto que vamos a a trabajarlo con mucho más detalle los diferentes planos sonoros porque eso también nos va a ayudar para nosotros dar una continuidad al discurso musical antes de despedirme voy a ir a leer sus comentarios aquí déjenme cambiar la imagen aquí antes de antes de despedirme para saludar a todas las personas que muy amablemente me escribieron un mensaje Luis Miguel ¿cómo estás? buena tarde buenas noches para ti déjenme subir la imagen aquí los tengo ah y tengo la encuesta la encuesta del día ya no les mencioné tengo una pregunta la pregunta del día dice wow hay 40 votos muy muy en concreto la pregunta ya tienes la membresía 55% dice que sí hola Javier ¿cómo estás Javi y Miguel? y el 46% me dice que no vamos a finalizar la encuesta así la pueden ver saludos Fidel Luis Miguel Aurora Luis Salgado ¿cómo estás? saludos ya les he dejado los ejercicios Luis en el en el espacio que tenemos aquí las membresías nos vamos a ir mañana para hacer el trémolo que estos ejercicios les van a ayudar para los arpegios también me parece que me parece que es mucho mejor trabajar el trémolo que los arpegios a reserva de que los arpegios los trabajemos con la finalidad de tener una mejor calidad o proyección del sonido pero trabajar los ejercicios del trémolo como se los he compartido ya en las partituras nos ayuda porque los movimientos son tienen que ser no hay manera de hacerlo diferente muy muy chiquito los movimientos muy pequeños hola Fabián ¿cómo estás? saludos a Dani un abrazo de mi parte para los dos Caleb ¿cómo estás Caleb en Bolivia? Juan Francisco ¿qué tal? nos vemos mañana para la práctica hola Rafa buenas tardes mucho gusto en escuchar la segunda clase aquí estamos dándole continuidad tratando de ser constantes luz a redondo buenas tardes maestro ¿cuánto cuestan sus clases? escríbeme un mensajito para las clases bueno ya me escribiste el mensaje ahora para ver un correo electrónico para las clases individuales en la página de Patreon miren en la página de Patreon están diferentes opciones de los precios de las clases individuales así que pueden ver esa página y véanlos antes de que se actualice toda la información Jesús Martín ¿cómo estás? saludos maestro y compañeros Martiniano Rodríguez ¿cómo estás? hoy presté atención y hago ruidos en los desplazamientos bueno ya los vamos a trabajar vamos a dedicar todo un capítulo para cómo quitar los ruidos Rafa Solís nuevamente bienvenido a las membresías José Luis Montesdioca saludos bienvenidos aquí está ya la membresía Rubén Sosa ¿cómo estás Rubén? saludos hasta Argentina José David gustan saludarte nuevamente dice Alberto Hernández hola maestro buenas tardes una pregunta ¿qué sabes acerca de la técnica de mano izquierda tipo violino violonchelo de Pavel Steinle? la verdad que no lo sé no lo sé no sé sí sé que tiene muy buena técnica de mano izquierda pero no en relación a un violino violonchelo pero en YouTube puedes encontrar muchos videos de la técnica de Pavel Steinle búscalo ahí está y don Jaime Chávez oh ¿cómo estás? Jaime un saludo qué gusto verte por aquí Jimmy González saludos Galileo Galilei saludos la hora de la clase mañana por favor la clase de mañana en Colombia será las 15 horas me parece que Galileo estás en Colombia 15 horas o en Europa serán las 22 horas Virgilio Marcano saludos desde Venezuela maestro gracias gracias a todos Alberto Hernández gracias gracias a todos por sus likes y antes de despedirme los invito a que se unan a la sección de las membresías o mejor aún al programa de Patreon porque el futuro de las clases me parece que va a ir por ese rumbo de Patreon así que gracias nos vamos a ver mañana en el curso del trémolo en el curso de Tárrega de darle continuidad a Tárrega y el alambrismo así que nos vamos a ver mañana gracias por hacerme compañía hoy buena práctica gracias gracias Gracias.